El intento de asesinato ocurrió a las 2 de la madrugada en esta vivienda ubicada en el pasaje San Luis del distrito de Guarmey, a solo 2 horas de Chimbote. Dos delincuentes encapuchados y armados esperaron a que la periodista llegara a su casa luego de una reunión familiar. Los zampones tocaron la puerta de su vivienda. Cuando Berta Bustamante abrió ante la insistencia, le rompieron con violencia y le taparon la boca. Después de amenazarla le apuntaron en el pecho y dispararon, pero debido al forcejeo y los gritos desesperados de esta mujer, la bala impactó en su brazo izquierdo. Policías de la comisaría de Guarmey llegaron al lugar y constataron la violencia con la que actuaron estos sicarios. La periodista fue trasladada a la posta médica de Guarmey. Berta Bustamante sospecha que los autores del atentado serían gente vinculada a la gestión municipal. Porque desde hace meses es blanco de amenazas.